Hola y bienvenidos al nuevo episodio de Mega Man X2 En el episodio anterior derrotamos al caracol de cristal Y sacamos la última mojera de armadura que era el casco Para buscar cosas Ahora vamos al volcán El arma que da este tipo es muy buena Y sirve para sacar muchas cosas El ciervo de Clamance Esta es una de las mejores canciones que han sacado para Mega Man Aquí quiero irme para arriba Acá arriba hay algo Tengo que usar este bichito No, ¿dónde fuiste? ¡Bichito! Me quita Tengo que hacer que no desaparezca Sube Acá hay algo Me tasca de energía que buena ¿Puedes subir o no? A ver, sube 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 Sube, sube más ¿Puedes tirar hasta acá? Creo que no puedes Sube Oh, ahí se tiró Sube Sube Ah, quiero subir ahí Bien Ah, espérase Yo tengo la vía cero Me voy a dejar perder mejor Si, mátame bichos Mejor me dejo perder así dentro o no Si, porque la vía cero Es tradicionera Podéis estar pasando a la tabla Y al final Mueres Y... Hay que pasar todo o no Jajaja Solamente me quedamos una parte de cero Ah, en la del caracol también sacamos el casco de cero Que lo tenía Sergis Entonces ahora solamente me queda ágil Acá ya tengo el tanque entonces Si, ahí tengo mis dos tanques Prefiero irme para arriba acá Para sacar la vida Ahí, ahí que se viene No, no me sirve Esa es la... Esa sí me sirve ¿Cuál puedo ponerme acá? Necesito un arma fuerte Esta puede ser Voy a cerrar todo muy rápido Acá hay un corazón Esa es el corazón Esa es el corazón Aquí viene subiendo el volcán Esa Uh, me voy a matar No Llegué Es como si te mataras Te toma y... Te hace mucho daño Pero después te pega No, 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 no Es casi lo mismo Va a morir Entonces ahí saca el corazón de la tapa Un tanque de energía Creo que está todo Pero no? Faltaría el arma del jefe Que sirve para sacar más cosas No, 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 no Si Ahí arriba en la vía solamente No creo que hay en dos tanques En la misma etapa O a lo mejor está a la puerta del jefe ese pero No sirve porque ya no está acá El tipo Ah maldición No, me caí Eso es puro gas El... Ese insecto Tira en el fuego Los charman de paladores Vienen con el fuego en la cola Es bacana esta canción, no? Sobre todo los remix que le hace a la gente Versión metal Perlemana No, maldita Y la me atrapó No, maldita Y la me atrapó A ver veamos Y tengo dudas No, para allá Tampoco No, maldita No, maldita No, maldita No, maldita No, maldita Aunque creo que llegué Sí, llegué al jefe Bastante rápido La etapa Pero después de este jefe Tengo que ir a sacar muchas cosas Esta es la arma de este Este tipo es super mágico No... El tipo es super luchador Así como con combo Cosas así ¿Y eso? Se puso azul Fuego azul Supongo que será más brígido ¿O no? Nooo Muere Bien fácil No me gustó nada El caracol era más difícil Pero lo bueno es el arma que te da El arma cuando la cargas Te hace como un dash gigante de fuego Con eso podéis llegar a Al lugares muy lejanos Entonces ahora vamos a buscar eso A la persona que saque el arma acá Ejem 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 Y eso también es buena No es mal Mal ataque Es ataque normal De fuego Ejem 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 Entonces ahora vamos a... Aquí no Acá Pero tampoco Acá 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 hay algo Necesito esta arma La de la avestruz Ah les voy a mostrar esto La del... La del bichete Tiene una gracia... Tiene un... Un efecto muy... Que sirve mucho Que es... Este A ciertos enemigos los cristaliza Yo los puedo destruir de... Con un dash Y me botan más cosas Pero la gracia es que yo cuando los hemos cristalizado Los puedo usar de plataformas Así Puedo subirme a ellos Voy a llegar a otros lugares Y la del juego es... Pega harto Es lo bueno Y en especial Que el que quería yo sacar Es este Con eso voy a llegar a más lugares Lo he puesto Es no... 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 No he partido con el juego Seguimos Si... Acá hay algo con esto Acá había algo No... No... Le he partido con el juego Acá hay algo con esto y aquí va a pasar lo mismo que pasaba en la del caracol no puedo disparar, tengo que usar cargarlo para sacar las cosas que hay ocultas tiene mucha vida, son muy buenas para cargar los tanques creo que aquí había otra moto que estaba en el suelo si, ya está no, no llegué es cierto, creo que aquí igual podía ser con este, a ver no, he cortado una villa nada más aquí, aquí necesito el fuego ahí lo tomé, voy a morir pero tomé el corazón abajo, eso es lo importante y ahora voy a ir a otra etapa cual puede ser, cual pasaba algo similar, la del cocodrilo la del cocodrilo y la minicidad de esta arma van a sacar algo acá creo que a mi me sirve harto esta creo que no, ah no me mostré el especial de esta hace todo lento, como me hacía el caracol ese, pero yo también me hago lento así que el efecto que tiene no es tan... no tan bueno y lo único que puedo usar son cristales, puedo usar otra arma ah, el otro es que cuando están cristalizados, solo botan... ¿y eso por qué está quitado? ¿qué le pasó? base, no me sirve harto solo botan energía de arma no botan otra cosa km2 no botan otra cosa no botan otra cosa no botan otra cosa ¡Suscríbete! ¡Gápilo! ¡Pues ya llega! Ya, quiero hacerlo más rápido entonces. Vámonos. Es que era después de esta parte creo. Por acá. Acá arriba. Necesito el de fuego. ¡No! ¡No hice mal! ¿Me parto de acá cerca? ¡Ah, de acá mismo! ¿Así era o no? A ver qué me dice esto. ¡Uh, que se muero! No me digas. ¡Ah! Creo que era así. ¡Uff! ¡Ay, pero cómo llego! ¿Así llegaba o no? Ya bueno, voy a hacer un pequeño corte hasta poder sacarla. Estoy seguro que era con ese. No hay un pequeño corte porque ya la saqué. Así que ahora me marcho. Debe haberme dejado perder por mi parte. Y a ver. Quiero revisar si que recuerdo la tapa en la que tenía que hacer eso. Lo recuerdo. ¿Esta es? ¿Esta es? ¿Esta es? ¿Esta es? ¿Vocan? ¿Tampoco? No te saca el corazón. No. 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 No creo que era eso nomás. No. No. en el siguiente. Chau.